¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Y que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ay, yo nunca, 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 nunca había tomado Y menos por un amor ¿Cómo dice? ¿Por qué? Si tú sabes muy bien que yo no sé sufrir Que sepan que hoy tome Por ti Y por ti Eso es Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos salud Por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Por 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 ti Solo por ti Solo por ti 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 Si Por ti Por ti